Bueno, básicamente José Martínez es una persona curiosa, que ya desde pequeño siempre me ha gustado saber qué es lo que había al otro lado de la montaña y como punto de partida pues me ha llevado a lo largo de mi vida a hacer distintas cosas para adquirir conocimientos y saber qué es lo que realmente había al otro lado de la montaña, ¿vale? He sido también veterano de la legión española, unida a la que tengo mucho que agradecer, porque forjó mucho mi karate y mi forma de ser. Donde pasé muy buenos y muy malos momentos, en fin, es una unidad muy especial. Y luego básicamente tiene un perfil técnico a lo que se ha dedicado profesionalmente durante muchísimos años, el tema de la alineación, la ingeniería. Y luego también una persona autodidacta que básicamente se ha dedicado constantemente a adquirir conocimientos y a intentar cada día aprender algo nuevo. Bueno, dentro de mi bagaje, de mi historia, mi competición es, bueno, pues el caso es que en su día conocí a Raúl y en su momento pues me lo propuso, me pareció dentro de la idea de divulgación de todas estas materias, pues me pareció una ocasión muy interesante para dar a conocer los conocimientos y, en fin, y luego el conjunto humano, que yo creo que también es importante. El grupo que hemos creado, hay mucha afinidad, y no sé, es una aventura que arrancamos con, yo creo que con muchas posibilidades de disfrutarlo. Bien, la idea es, igual que en el tema prehistórico, vuelta al origen, en el tema cortográfico yo creo que ocurre un poco lo mismo. Es la vuelta al origen, el porqué de las cosas, sobre todo, a mí me gusta saber mucho el porqué de las cosas, y me gusta divulgarlo. Porque yo soy el primer friki de los cacharritos, me encanta mi teléfono móvil con todas sus aplicaciones, me encantan mis GPS, mis tablets y mis historias, me gusta estar al corriente de todo lo que ocurre a nivel tecnológico, pero entiendo que hay una carencia en la base de la cartografía. Entiendo, me he topado por mis historias, por mis aventurillas y por mis cosas, me he topado con situaciones en las que veo que hay carencia de conocimientos al origen, la base y el funcionamiento de la cartografía, a la que se le puede exprimir muchísimo más. Pues como te comentaba, volviendo al origen, los módulos van a estar divididos, sobre todo en adquirir, sobre todo, sistemas de referencia, sistemas de proyección, volver a la base de que es una escala, que es una proporción, temas de representación, curvas de nivel, y luego a partir de ahí, con todo ese conjunto de elementos, que son los que componen un mapa, pelearnos con él sobre el terreno, enseñar a la gente a cómo pelearse con esa entidad que muchas veces parece que está ahí, pero que no se sabe realmente qué información contiene, se le puede exprimir muchísimo más, la unión del binomio mapa-brújula, que es fundamental, siempre lo comento, una brújula sola no sirve absolutamente para nada, necesita un binomio, que es el mapa, aprender también técnicas de navegación relacionadas con el tema de la supervivencia, el tema de estrellas, orientación por indicios, en fin, va a ser un fin de semana muy interesante, donde se pueden aprender muchas cosas. ¡Gracias!